Sí, la mayoría de las veces he jugado de extremo, por izquierda, pero estoy a disposición del profesor, así que con las mejores ganas estoy a disposición del profesor. Siguiente pregunta, Andrés Michel, TVN. Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Juan Carlos, preguntarte, ¿con qué...? Andrés, te cortó la pregunta. Juan Carlos, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Preguntarte, ¿con qué camarín te encontraste en ColoColo? Hay una interferencia, esto es telemático. Pero yo creo que la pregunta es, ¿con qué camarín te encontraste? Sí, es tu sensación de este camarín que hay hoy en ColoColo. Ahí lo entendió. No, no se escuchó, nada. Se te iba a enseñar Andrés. La tercera, es la obesidad. Vamos, Michel. Vamos. No se ponen sin internet. Andrés, puedes volver a preguntar porque no se te cumplió la pregunta. Vamos, que se puede. Pero ahora está lo que dijiste tú. Sí, yo quedaba por ahí. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Pregunta corta, por favor. Ahora sí. Ahora sí, Juan Carlos, ¿con qué camarín te encontraste ahora en este retorno? Si lo podemos decir así a ColoColo. Es que no me he encontrado con ningún camarín porque aún no volvemos al entrenamiento. Es mi primer día acá en el Monumental, así que no puedo decir nada, no puedo hablar nada sobre con qué camarín me encuentro. ¿Felipe? Sí, Felipe, ¿cuáles son tus expectativas en tu llegada a ColoColo? Mi expectativa es lo que todo jugador viene a conseguir a ColoColo, que es ser campeón. Cualquier jugador que llega a este club tiene la obligación de ser campeón. Siguiente pregunta, Germán Chanampa, directo y link. Buenas tardes, Juan Carlos Felipe. Juan Carlos, los últimos minutos cuando jugaste con Cobresal llegaste hasta el minuto 60. Quiero saber cómo estás en el tema físico y también en la selección chilena, porque cuando se te nominó, lamentablemente, sufriste lesiones que no provocaron que pudieses tener actuación en la selección nacional con Rueda. ¿Tiene que ver una situación con la otra o es solamente de momento lo físico y cómo llegas para la temporada acá en ColoColo? Hola, buenas. No, no tiene nada que ver con lo físico, ni lo técnico, ni nada de eso. Solamente son temas de partido que de repente me canso más, me canso menos, termino apretado, pero son cosas, como te digo, de partido. No es que se haya dado todo como coincidencia, no. Y no, llegamos súper bien ahora a esperar el entrenamiento y dar el mil por ciento. Muchas gracias. Felipe, te noto en estas breves declaraciones, fuertemente, para enfrentar este momento, tú dices, yo vengo a mostrar mi situación, vengo a mostrar, vas a tener que remarla, demostrar más que todos para poder ratificar esta contratación de ColoColo. ¿Tú, Felipe, lo sientes así o cómo lo analizas tú tomando en cuenta que vas a empezar igual desde cero el resto de tus compañeros? Gracias, buenas. Primero que nada, para llegar aquí hay que ser fuertemente, hay que estar, venir convencido de lo que uno quiere y así se dan las cosas y así conseguir lo que ColoColo merece y lo que todos queremos. Siguiente pregunta, José Laval, Radio Cooperativa. Hola a ambos. Juan Carlos, te quería preguntar porque durante el último torneo en redes sociales la gente hablaba, mira, Gaete se perdió un gol ante ColoColo, está regalándole a lo mejor o está ayudando al equipo a que no descienda y son situaciones que se dieron en redes sociales. Quería saber cómo te tomas tú ese tema y cómo te tomaste el año pasado vivir el descenso o esta situación en la que ColoColo estuvo al borde del descenso, siendo tú un jugador que tenías esta posibilidad siempre de llegar al club en esta temporada. Hola, buenas. Buenas, no, no, puta, yo no lo veo así porque yo por cobresal di todo, no voy a perderme un gol a propósito por salvar a otro equipo, es un ejemplo, pero no como es lo que yo iba, yo no estaba acá en el, por lo que pasó con ColoColo ahora a fin de año que estuvieron a punto de descender, yo no puedo hablar sobre ese tema porque como te digo yo estaba concentrado ya en cobresal y nada que hablar de eso. Felipe, para ti, ¿qué cosas sientes que tienes que mejorar respecto a lo que hiciste en la Unión Española? Seguí hartos partidos en ese entonces del equipo hispano y se te notaba si bien un jugador con muchas ganas, con mucha habilidad, siempre a lo mejor el hincha hispano te pedía un poquito más a la hora de los centros, a la hora de la definición, no sé si sientes tú por ahí que tienes cosas que mejorar relacionadas sobre todo a eso, al finquito y también a la capacidad de asistir a tus compañeros. Buenas, bueno, siempre hay algo que mejorar, si como tú dices, si tengo que mejorarlo al centro, tengo que hacerlo, en la definición tengo que hacerlo también, en el tema físico hay que hacerlo y como te dije, siempre hay algo que mejorar. Siguiente pregunta, Anselmo Rojas, Radio Portales. ¿Cómo están Juan Carlos, Felipe? Buenas tardes, los saludamos desde Radio Portales, primero que todo bienvenidos ambos a Colo-Colo. La verdad que les tengo una pregunta a los dos, y obviamente por un tema de orden, primero Juan Carlos y luego Felipe. ¿En qué momento de su carrera llegan ustedes a Colo-Colo? Hay que recordar, claro, Juan Carlos llegó, ya tuvo un primer paso por Colo-Colo, Felipe viene de Unión Española donde la exigencia es parecida, quizás no igual, pero parecida, ya jugó en un club, podríamos denominar, grande. Recién Felipe habló de su Fortalece Mente. ¿En qué momento sienten ustedes que están llegando a Colo-Colo? ¿Sienten que llegan en su mejor momento de la carrera? ¿O sienten que todavía pueden dar mucho más aún en vista considerando la juventud de ambos? Hola, buenas. Uno siempre tiene que mejorar cada año, y no es que llegue en mi mejor momento, en mi peor momento, pero como te digo, llegamos bien y venimos a demostrar y a seguir creciendo como jugador. ¿Y en el caso de Felipe? Como dijo mi compañero, siempre hay que mejorar, no vine ni en el peor ni en el mejor momento de mi carrera, así que hay que demostrarnos, hay que demostrar para lo que estamos y cada vez mejorar, subir un peldaño más y conseguir lo que uno más pueda en el club. Siguiente pregunta, Patricio Chagüé, dale algo. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a Colo-Colo. Más o menos la misma pregunta para los dos en esta presentación. ¿Qué desafío deportivo pueden encontrar en un equipo que el año pasado peleó el descenso? Ustedes hablan de luchar por el título, pero es un objetivo bastante mayor a lo que luchó Colo-Colo en la temporada 2020. ¿Creen que con su arribo, con su aporte, este club puede dar ese salto de calidad necesario para luchar por Copas Internacionales y, por qué no, por ser campeón? Hola, buenas. Es que no es yo llegar a salvar o mi compañero llegar a salvar. Todos remamos para el mismo lado y para eso lo pasado ya está. No pasó, gracias a Dios, así que, como te digo, ya remamos todos para el mismo lado y para eso estamos acá. Felipe, la pregunta a ti. Sí, lo demás ya está. Venimos enfocados en el presente. Todos remamos para el mismo lado, como dijo mi compañero, y todos tienen que venir con una expectativa, una mentalidad ganadora y positiva. Siguiente pregunta, la Lorenzo Valderrama, Radio Sport Chile. Hola, ¿qué tal? Juan Carlos, Felipe, gusto de saludarlos. Buenas tardes acá para Radio Sport Chile. Preguntar primero que todo para Juan Carlos Gahete, el año pasado, la temporada pasada, fuiste el segundo máximo, goleador de Cobresal con siete goles por detrás de Felipe Salinas. Preguntarte, bueno, llegas en tu mejor momento al cuadro popular y si buscas una revancha un poco por esa fallida llegada del año antepasado. Gracias. Hola, buenas. Como te dije anteriormente, la pregunta que me hizo tu compañero, no vengo por una revancha porque no demostré nada y tampoco llevo mi mejor ni peor momento. Solamente uno nunca tiene derecho y siempre vamos por más. Y para Felipe, una pregunta importante, mi criterio es, ¿qué mensaje le puedes dejar a la hinchada de Colo-Colo? Pensando, uno, en las dudas que sintieron por tu llegada, pero sobre todo por la campaña donde el equipo está a punto de descender. ¿Cuál es el mensaje que tú le puedes dejar a la hinchada de Colo-Colo? Gracias. Lo bueno es, primero que nada, vengo a aportar, a darlo el mil por ciento de mí y enfocado en el objetivo, en lo que todos queremos. Y nada, vamos a dar todo, vamos a dar lo mejor de uno y así vamos a lograr el objetivo que es ser campeón. Siguiente pregunta, Bastián Gómez, Portal, Encanti. Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes Felipe, gusto de saludarlos, bienvenido a Colo-Colo a los dos. ¿Se ve bien? Creo que el monitor me encandila un poco. ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí. Voy a apagar el monitor, espérense. Ahí sí, ahora sí. Bueno, Juan Carlos, la pregunta es bien sencilla, tú lo dijiste recién, no demostré nada. ¿Sientes una presión extra al no haber demostrado nada anteriormente y hoy estar en un club que estuvo a punto de descender? No, no siento ninguna presión, vengo tranquilo, vengo a aportar al equipo, por algo contaron conmigo, así que estamos bien. Gracias. Y Felipe, la pregunta es bien cortita. Se ha dicho en la prensa también en redes sociales de que Gustavo Quintero no pidió tus servicios. ¿Has tenido la posibilidad de conversar con el entrenador sobre ese tema? Bueno, como dije anteriormente, son rumores y por algo estoy acá. Estoy para demostrar y conseguir cosas. Siguiente pregunta, Gonzalo Hermosilla, Foul y Misur Deporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Mira, vamos a arrancar con Juan Carlos, ¿qué tal? Antes que todo, muy buenas tardes. Juan Carlos, háblame un poco, subimos que también tuviste ofertas del antirrival, que es la vereda del frente, que es el cuadro de Universidad de Chile. Cuéntame, ¿por qué tomaste la opción de no venir a Universidad de Chile y sí a Colo-Colo? La verdad, yo nunca tuve una oferta y no sé dónde sacar de eso, pero acá estoy bien tranquilo. Bueno, vamos ahora entonces con Felipe. Felipe, antes que todo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Felipe, ¿cuáles son tú? Ya lo sabemos que tienes expectativas grandes, tienes la mentalidad puesta en el cacique para poder ser campeón y por qué pelear una Copa Internacional. ¿Te vienes a jugar el puesto de titular aquí al cacique? Hola, buenas. Primero que nada, nadie tiene el puesto ganado en ningún equipo. Todos se la juegan por la titularidad y a eso venimos, a ganarnos un puesto acá en el equipo. Muchas gracias. Buenas tardes para ambos y felicidades por llegar a Colo-Colo. Partimos con Juan Carlos. Luego de tu primer paso por Colo-Colo, en el que no se concretó tu continuidad, ¿en qué se diferencia a aquel Juan Carlos Gaete al que llegó ahora un plantel totalmente renovado? Gracias. Hola, buenas. Buenas. Encuentro que estoy maduro, futbolísticamente estoy mejor, pero como te digo, uno nunca tiene techo y me falta mucho aún por recorrer. Y para eso seguimos trabajando. Gracias. Vamos con Felipe. Luego que tu antiguo club Unión Española lograra un poco para un torneo internacional en esta nueva temporada, ¿qué sensación te deja llegar a Colo-Colo y solo poder disputar los campeonatos locales? Gracias. La sensación de llevar a Colo-Colo es lo que todo jugador anhela, lo que quiere conseguir, llevar a un equipo grande. Y nada, feliz de estar acá. Agradecerle a todos, a los hinchas que me han dado cariño, a los dirigentes y nada, contento y feliz de estar acá. Damos las gracias a los colegas por las preguntas. Antes de terminar la conferencia, ambos poderes se van a levantar y mostrarán sus camisetas, que van a ocupar para esta temporada. Para que puedan ahí mostrarla. También con los números que ambos eligieron para la temporada. Juan Carlos Gaete con el 21, Felipe Fritz con el 29. Van a colocársela también para que puedan verlos con la camiseta que van a ocupar durante este año en nuestro club. Bueno, de esta forma andamos por finalizar esta presentación de nuestros nuevos jugadores. Muchas gracias a los colegas por asistir, muchas gracias a ustedes por visualizarnos en nuestras redes del club. Bienvenidos nuevamente, muchachos. Muy bien, ahí tenemos la presentación oficial entonces con el número 21, ese será el dorsal de Juan Carlos Gaete, el 29 de Felipe Fritz en este primer encuentro de estos jugadores ya colocolinos con los medios. O sea, obviamente respuesta corta, jugadores de pocas palabras. Fue muy gráfico y muy taxativo en algo en Agla Juan Carlos Gaete. Para él el paso anterior de Colo Colo no existió, este es su primer paso. Es que tiene razón también, porque en el paso anterior él no pudo jugar siquiera un minuto, lo que alcanzó prácticamente no alcanzó a entrenar tampoco con el equipo. En ese entonces estaba Mario Sala, entonces encuentro toda la razón cuando él dice esto no es una revancha porque la vez anterior no mostré nada en Colo Colo. Ahora es cuando se tienen que jugar todas las cartas.